¡Aplausos! Salsa, Ariel en su salsa En TLF tenemos temor, desinfecciones Vivimos la pasión con la Libertadores El equipo más completo, los mejores jugadores Masterchef va a volver Preparen las hornallas que las vamos a encender Pero mirá todo lo que tenemos para ofrecerte Expedición Robinson y The Challenge Argentina Con la conducción de Marley Casados con hijos, el Martín Fierro Abel Pintos, el último pasajero con Nico Ah, también se viene mi programa, Show Mamón, ¿eh? Ficción con Natalia Oreiro Las mejores novelas, Pantanal y Traicionada Go Talent Argentina con Lizzie Susana, la diva número uno de la Argentina ¡Y mucho más! En TLF Noticias están las primicias Y mucha, mucha información Llegó gran hermano y explota el verano La casa con Santi del Moro volvió No está por lo sano podemos hablar La peña de Morfi te va a emocionar Porque nuestra programación Juntos nos vuelve a encontrar Hay muchas historias que ofrecer Hay muchos programas para ver En 2023